Bueno, buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos acá en el Hospital Regional de Temuco. Fue trasladado un funcionario desde la Cuarta Comisaría de Carabineros del sector de Arauco a este nosocomio, ya que desde el momento de la tarde, personal de fuerzas especiales estaba realizando el cumplimiento de medidas cautelares en el sector de Tilboa y fue emboscado por diferentes personas obstruyendo el camino y al momento que el personal bajó del vehículo blindado, procediendo a sacar los obstáculos que hay en el camino fue atacado a mansalva por diferentes personas en diferentes direcciones y hiriendo a dos de nuestros funcionarios. Uno de ellos en este momento está grave aquí en el hospital con un trauma toráxico, con herida que habría entrado por la espalda y estamos esperando una pronta evolución. El médico en este momento está en urgencia, está siendo sometido a rayos y a diferentes exámenes para determinar realmente la gravedad y el alojamiento donde se encuentra en este momento el proyectil balístico. Dos funcionarios, son dos funcionarios, el jefe de patrulla con su oficial y un cabo segundo. Son los dos de votación, como les digo yo, de la zona de Arauco, de la Prefectura de Fuerzas Especiales. A la fecha, a serles presente también, que tenemos 26 carabineros lesionados desde enero del año pasado a esta fecha por diferentes lesiones. El funcionario fue trasladado de urgencia del helicóptero acá hasta el posto hospital por la gravedad que tenía de su herida y, como les digo, está siendo intervenido en este momento acá en el hospital y esperamos su pronta recuperación. ¿Se trata de personas encapuchadas, las que actuaron, las que dispararon? Efectivamente, desde diferentes direcciones, en el bosque oculto, como siempre lo hacen estos delincuentes, atacaron a nuestro personal, a mansalva, como les digo, en el lugar y vinieron a dos de estos. Uno está en este momento grave también en el hospital de Cañete y el otro funcionario se encuentra acá. ¡Gracias!